El último censo en el Ecuador fue en el año 2010. Hasta la fecha han transcurrido 12 años donde no se cuenta con datos sobre el crecimiento poblacional del país, por lo que actualmente se lleva a cabo un nuevo proceso con el objetivo de actualizar la información para el desarrollo de planes y proyectos en territorio y otros beneficios. Es así que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en miras a tener información actualizada para la planificación de la política pública, el desarrollo de planes y proyectos a nivel de todas las instituciones, durante este año viene ejecutando el levantamiento censal. Este censo se lleva a cabo con la implementación de algunas innovaciones. Se obtiene la información a través de dos modalidades, el censo en línea y presencial. Nos faltan algunos días, participemos activamente, abran las puertas al censista, respondan con sinceridad. La información no tiene ningún otro fin que no sea dar herramientas para la planificación del país. Hay mitos anteriores que siempre se, todavía algunas, los más de edad todavía tienen, que cuando venía el censo venía el comunismo, nos iban a quitar la casa, nos iban a robar el ganado, nos iban a traer, a meter a los migrantes a la casa. Desde el año 50 venimos haciendo censo, hasta la presente fecha no ha ocurrido ninguna de esas cosas. Y no lo va a ocurrir, porque el instituto tiene una sola misión, entregar información estadística oportuna y de calidad para el desarrollo del país. El censo en línea fue la primera fase de este proyecto. En NAPO, más de 26 mil personas se censaron a través de este sistema. La segunda fase es a través de las visitas presenciales. La recomendación a la ciudadanía es que esté atenta a la visita de los censistas que estarán identificados para evitar que antisociales aprovechen de esta actividad para el cometimiento de delitos. Pedir a la ciudadanía que tengan esa precaución de pedirles la identificación. Hay dos formas de verificar que esto sea verídico y veraz. Podríamos llamar al 1-800-0808 de forma gratuita y verificar con el nombre de la persona y el número de cédula. La otra es, si yo tengo un teléfono celular, es cañar el código QR del carnet del censista, que también podemos autenticar si esta persona es o no parte de la institución. Y la otra recomendación fundamental que damos a la ciudadanía para evitar cualquier intromisión de gentes indeseables es de que los censistas no tienen la potestad de ingresar a sus hogares. En NAPO, 148 personas operativas realizan esta labor, con una cobertura del 58%. Este censo es incluyente tomando en cuenta que en su contenido existe espacio para personas con discapacidad, personas del grupo LGTBI e incluso mascotas, con el fin de dar a conocer sobre la fauna urbana. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día.